Si quieres vernos en YouTube, grítalo, a mí nadie me va a robar la comunión. Búscanos como Eddie Rivera Candelita TV. Tabernáculo en pie de guerra sigue en crecimiento y multiplicación. Ahora se abren nuevos días de cultos. Miércoles de discipulado a las 7 de la noche para damas, caballeros, jóvenes y niños con maestros llenos del Espíritu Santo. Maestros llenos de palabra, de pasión por el Evangelio de Jesucristo. Jueves, 7 de la noche, jueves de intercesión, donde oramos, intercedemos y experimentamos un derramamiento del Espíritu sobrenatural. Viernes, culto de la familia, 7 de la noche y los domingos, de adoración, palabra y liberación. 6 de la tarde, tú y tu familia pueden ser parte de nuestra familia en la fe. Somos una iglesia para toda la familia. Para más información de nuestros servicios o de cómo llegar al templo, comunícate a nuestras oficinas al 787-685-7758. 685-7758. Te invitan sus pastores, Eddie Rivera Candelita y Glory B. Maldonado. Somos Tabernáculo en pie de guerra. Si deseas ser parte de este ministerio ganador de almas, únete como el Labón de Fe, llamando al 787-685-7758. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Gracias por ser de bendición a este ministerio ganador de almas. Última hora. Ya tenemos nuestro nuevo app Candelita TV en Android y en Apple. En ambas tenemos podcast de nuestra programación radial en vivo. Bloques de palabra y mucha música 24-7 en vivo. Llévanos contigo a donde quiera que estés. Búscala en Play Store o en el Apple Store como Candelita TV. Y listo. Una vez la descargues, es muy importante que le des donde dice permitir notificaciones para que estés al día con toda la variedad de programación. Candelita TV. Gracias, Espíritu de Dios, por esta bendición que tú nos das el privilegio de estar en directo. Gracias porque mucha gente está escuchando, mucha gente nos está viendo. Y sé que hay tanto por qué darte gracias, hay tanto por qué agradecer. Y estamos contentos de tener gente linda con nosotros. El equipo de trabajo, nuestros oficiadores, eslabones de fe, bendísele con toda bendición. Dios amado. Dale un poquito más de volumen técnico acá. Gracias, Espíritu de Dios. Porque tú nos das la oportunidad de adorarte, de levantar nuestras manos y darte la gloria y la honra por todas las cosas que tú estás haciendo. En nuestra familia, en la salud, en la finanza, en los trabajos de mis hermanos. Gracias porque tú has bendecido el trabajo de nuestras manos. Tú has bendecido el trabajo de cada uno de mis hermanos que está a la distancia. Y esas manos que son bendecidas por ti, por tu espíritu, donde quiera que tocan, donde quiera que son ubicadas en esas manos, hay sanidad, hay milagros, hay multiplicación, hay crecimiento. Yo te pido, Dios, que tú bendigas la vida de aquel que está a la distancia, que comparte este contenido, que riega la voz. Señor, que toda la gente que llame para oración, tú conceda la petición de su corazón. Señor, gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque seguimos aprendiendo todos los días algo nuevo de ti, porque tú eres soberano, aleluya, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres, Señor amado, un Dios poderoso que todo lo ves, que todo lo sabes. Contesta las peticiones del corazón de mis hermanos y trae sanidad sobre aquel que está enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, gracias, Señor, porque así eres tú. Tú eres fiel, tú eres justo y tú eres verdadero. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Estamos contentos porque tenemos con nosotros, mientras usted está en la radio, puede llamarnos al 787-685-7658, dar su donativo, su aportación a través de ATH móvil, pagar a un negocio. Emisora 1350M, está la gente por ahí siempre dando su donativo. Bendiga a la gente de los enlabores de fe. Y hoy, hay una palabra que va a bendecir tu vida, que no vas a salir igual. Yo quiero que tú repitas conmigo, donde quiera que estés. Mi corazón, mi alma, mi vida es fortalecida por Dios. Hoy quiero hablar una palabra reveladora y poderosa, que se encuentra en el Salmo 73, verso 26. Acerca de la fuerza de la vida, en medio de tu debilidad, en medio de tu cansancio. Oye, porque hermano, a todo nos llega el cansancio. A todo nos llega esa etapa, esa temporada, que sentimos que vamos a desmayar, que sentimos que no lo vamos a lograr. Y posiblemente tú estás así, tú estás así. Sientes que Dios está contigo, sabes que Dios está contigo, sabes que está ahí, pero te sientes cansado, te sientes cansada. 6, 8, 5, 7, 7, 5, 8 para oración. Pues mira lo que Dios te dice en el Salmo 73, verso 26. Ahí bajito. Dice, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, podrán desfallecer mi cuerpo, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Oh, arriba, wow. Tu cuerpo puede desfallecer. O sea, y aquí estamos hablando de que tu cuerpo puede estar enfermo. Tu cuerpo puede tener algún síntoma. El salmista dice, mi cuerpo puede sentir dolor, mi cuerpo puede sentir desfallecer, mi cuerpo puede ser que esté siendo atormentado o pasando una prueba, mi cuerpo de enfermedad, que me quebrante el alma, que me quebrante el corazón. Pero aunque mi cuerpo se sienta débil, enfermo, lleno de dolor, tengo un Dios que me fortalecerá y me conformo con que la herencia, con que su herencia es mi herencia. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos y seremos coherederos juntamente con el Hijo de Dios. O sea, que tenemos acceso a la herencia, a la bendición del Eterno, cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él. Oh, mi alma alaba a Dios. Dios, cuando, cuando tú crees en el Señor, saluda a los que están bendiciendo por diferentes aplicaciones. Amén. Y gracias por ser de bendición al ministerio. Cuando, cuando tú confías en Dios, cuando tú entiendes esta palabra, esta revelación, tu cuerpo puede desfallecer, tu cuerpo puede sentir dolor, tu cuerpo puede sentirse afectado por la salud. Pero sabes que tú tienes un Dios poderoso, que nos dejó una herencia, que nos dejó un legado, que nos dejó una asignación, que nos dejó unos beneficios, que nos dejó bendiciones. ¿Cuáles son? Que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Entonces, tú le hablas a tu cuerpo, y tú le dices a tu cuerpo, rodilla, brazo, migraña, tiroides, espalda baja, manuando, soma, esquema, riñones. No tengo, wow, técnico. Hay una presencia ahí tremenda, hay gente siendo bendecido por el poder de Dios. Hay gente, ahora mismo, eso es así, hay gente que tiene que entender esto, hay gente que tiene que recibir esto. Tú te pones la mano en el cuerpo, en la área, es más, mira lo que voy a hacer, vamos a aprovechar la revelación, vamos a aprovechar la revelación, vamos a aprovechar la revelación. Amén, ahí está la gente llamando, Amén, Dionisio, por su hermano, porque nos riñones no funcionan. Ahí está la gente también aportando por ATH Móvil, por Kacham, ahí está Carmen dando una aportación, como el lavón de fe por ATH Móvil, pagar un negocio, emisora 1350 M, y Kacham, Edicandia 7. Vamos a hacer algo, si este salmista dice, podrá mi cuerpo fallar, podrá mi cuerpo desfallecer, sentirse mal, pero mi corazón será fortalecido por Dios, porque Dios es mi herencia eterna. Pues yo quiero que usted ahora mismo, ¿te duele la rodilla? Ponte la mano en la rodilla. ¿Te duele el hombro? Ponte la mano en el hombro. ¿Tienes un tumor en la cabeza? Ponte la mano en la cabeza. Kamasai, quimalaja. ¿Tienes un problema en la espalda baja? Ponte la mano ahí, en la barriga. Y di conmigo, aunque mi cuerpo, escúchame lo que estoy diciendo, esta es revelación, usted va a declararle a su cuerpo ahora, una palabra profética, de parte de Dios, del Salmo 73. Una vez usted lo haga, ahora dile a tu cuerpo, cuerpo, que Dios me dio, aunque mi cuerpo, desfallezca, aunque mi cuerpo, se gaste, aunque mi cuerpo, aunque mi rodilla, aunque mi cuerpo, esté enfermo, no voy a creer, porque Dios, me entregó una palabra, y Dios, me dijo, que si creía en Él, sería sano, y también, que tengo herencia eterna, este cuerpo hoy está, mañana no, pero tienes herencia, porque dentro de ese cuerpo, hay un alma, hay un espíritu, y esa alma tuya, le pertenece a Dios, y cuando tu alma, le pertenece a Cristo, tu cuerpo, puede estar hoy bien, mañana puede estar mal, pero tu alma, está fortalecida, sigo paro, alguien que me entienda, lo voy a volver a repetir, escúchame, hay gente aquí, con dolor de rodillas, con dolor de espalda, con dolor en sus huesos, pero su alma, está fortalecida, ¿por qué? porque saben, que el enemigo, o que ese proceso, que está pasando, puede tocar su cuerpo, pero no su alma, lo vemos en Job, Job, su cuerpo fue, lacerado, su cuerpo, desfalleció, se le da que rasquear, con un tiesto, por la enfermedad, que tuvo en la piel, siendo un joven, no un anciano, le cayó una enfermedad, encima, en su cuerpo, pierde sus hijos, su trabajo, pierde finanzas, pierde salud, su cuerpo, estaba mi hermano, desfalleciendo, pero su alma, estaba fortalecida, ¿cómo lo vemos? al principio, cuando Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito, mi alma alaba a Dios, para que alguien, en una temporada, de pérdida, de familia, de hijo, un cuerpo enfermo, adolorido, estremecido, por una enfermedad, que abra su boca, y diga, Jehová dio, Jehová me dio, Jehová me quitó, sea su nombre bendito, hablando de adoración, hablando de exaltación, adoraré a Dios, y buscaré y servir a Dios, cuando todo va bien, le dice a la mujer, y cuando va a llamar, no, no, yo voy a buscar a Dios, y adorarle las temporadas buenas, y voy a buscar, y voy a adorarle a Dios, las temporadas malas, ¿sabe por qué? porque Job tenía, en esa ocasión, tenida entidad, él sabía, que aunque su cuerpo, estaba siendo, lacerado, marcado, y estaba desfalleciendo, Job sabía, que dentro de su corazón, dentro de su alma, Dios lo estaba fortaleciendo, Salmo 73, 26, Job estaba declarando, lo que el salmista declaró, Job lo estaba viviendo, en carne propia, Job sabía, que aunque su cuerpo, estaba siendo azotado, su alma, estaba fortalecida, y hoy le declaro, esta palabra, porque hay personas, que me escuchan, o más seca, y amasó, mi hija, oh, hay gente, que me oye, locutor, que ahora mismo, tristemente, le tocó vivir, una temporada de cáncer, y declaramos, que Dios es tu sanador, pero si en esta temporada, no ha llegado tu milagro, tienes que entender, que ese cáncer, no va a llegar a tu alma, porque tu alma, tiene nombre, tiene dueño, se llama Cristo, ay Dios mío, esta palabra, es para que aquel, que ahora mismo, está esperando su milagro, y no ha visto su milagro, aleluya, no permitas, que esa enfermedad, no permitas, que ese proceso, afecte tu alma, no puedes permitirlo, porque tu alma, tiene nombre, tu alma, tiene dueño, tu alma, tiene, tiene Señor, tiene un Rey, y es lo que Dios, quiere hablarte hoy, 787, 685, 7758, posiblemente, te duele la rodilla, y estás esperando, un milagro, pero en medio, de ese dolor, tu alma, está activa, tu alma, está llena de poder, tu alma, está llena de presencia, de Dios, ¿por qué? porque aprendiste, a depender de Dios, porque tu alma, aprendió, a depender, no de las circunstancias, sino de la revelación, tu alma, tu alma, tu alma, estoy hablando a alguien, estoy hablando con alguien, que aprendió, a no vivir, por lo que está, caminando, lo que está viendo, estoy hablando con alguien, amén, que su alma, ya está ahora, acostumbrada, a depender de Dios, a depender del cielo, a depender, de la presencia, del Padre, cuando tu alma, está, amén, dependiendo, de la herencia, eterna, como dice el salmista, amén, no se va, a afectar tu alma, cuando tu cuerpo, pasa una temporada, de enfermedad, aleluya, ¿sabes por qué? porque tu alma, está anclada, a la presencia de Dios, por eso es que, el mismo salmista, tiene que decir, alma mía, no te turbes, alma mía, no te turbes, dentro de mí, que estoy hablando, es que yo me meto, esta palabra, como una película, y la gente, tiene que vivirlo, allá en su casa, amén, recuerda suscribirse, a este canal, active la campanita, comparte este contenido, comparte esta palabra, alguien va a ser bendecido, usted que esté, ahí en la radio, llámenos, queremos orar por ti, 685-77-558, Dios bendiga, a Yomaira, que da una ofrenda, por ATH móvil, a Joel Quiñones, que está ofrendando, para que la emisora, se mantenga viva, por ATH móvil, 20 dólares, gracias Joel, 787-687-687, 685-77-58, el salmista, le tiene que hablar a su alma, y le dice, alma mía, aunque estés viendo, algo fuerte, en contra de ti, no te turbes, no te turbes, ni tengas miedo, y la palabra de Dios, no miente, la palabra de Dios, no miente, estamos acá, Gloria y el Señor, en victoria, la palabra no miente, 685-76-58, y como iba hablando, la palabra de Dios, nos enseña, a que nosotros, usted puede, estar pasando, una circunstancia, muy difícil, pero su alma, no se alimenta de eso, ay, 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 mi alma, no puede alimentarse, de la circunstancia, de que está pasando, porque tu circunstancia, de hoy, puede ser, muy dura, muy difícil, pero tu alma, no se alimenta, de la situación, tu alma, se alimenta, de revelación, tu alma, no se alimenta, de lo que le rodea, tu alma, se alimenta, de lo que habló Dios, y hay algo interesante, acá, hay algo interesante, acá, y es que, usted tiene que aprender, a entender, que su alma, su alma, debe de alimentarse, de lo que sale, de la boca, de Dios, si tu alma, no se alimenta, de lo que salió, de la boca de Dios, hay peligro, hay problemas, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, te va a pasar factura, tu alma, fue creada, por Dios, para alimentarse, por el creador, cuando se daña, una computadora, y ya, verdad, el técnico, no puede hacer nada, por ella, dicen, hay que mandar, la garantía, para que el que creó, este sistema, puede cambiar, la pieza que se dañó, y pueda volver a funcionar, y la pueda volver a usar, porque así es nuestra alma, tu alma, mi alma, fue creada por Dios, y por más que yo te escuche, por más consejo que te dé, el único que te va a entender, es Dios, quizás yo no te voy a entender, quizás, el hombre te puede faltar, pero tu creador, es el único que puede llenar, esa alma, ese vacío, porque fue creada por Dios, por lo tanto, él si te entiende, él conoce tu levantar, tu acostar, él sabe, y conoce tu necesidad, lo que, lo que te sientes mal, lo que te aflige, pues por lo tanto, tienes que hablarle a tu alma, tienes que decir, como el salmista, alma mía, por más difícil que sea, lo que estamos viviendo, no te alimentes, de la enfermedad, alma mía, no te alimentes, de la crítica, alma mía, no te vas a alimentar, de aquel que se burla, en contra de mí, alma mía, no te vas a alimentar, de lo que dice el médico, alma mía, no te vas a alimentar, de la crisis, alma mía, tú no te vas a alimentar, amén, de lo que dice el envidioso, el celoso, el contencioso, no, alma mía, tú te vas a alimentar, de la palabra de Dios, alma mía, tú te vas a alimentar, del creador, tú te vas a alimentar, de aquel que te creó, que si te entiende, que sabe, que te conoce, que te sostiene, que te ayudará, que te sostendrá, que te dará paz, y ahí es que entonces, es la diferencia, de un alma, de un hombre, una mujer, que enseñó a su alma, a depender del creador, que es Dios, y no, de la circunstancia, que está viviendo, cuando su alma, se alimenta, de la circunstancia, si lo que te rodea, es enfermedad, tu alma se alimenta, de enfermedad, y se enferma tu alma, si lo que te rodea, es soledad, tu alma, se alimenta de la soledad, y su alma, se va a sentir sola, si, si, si la circunstancia, lo que te rodea, es de gente, que critica, gente, gente contenciosa, gente, que lo que hace, es pleito, y pleito, y pleito, tu alma se enferma, y se llena de pleito, se llena de contienda, por lo tanto, tú no puedes dejar, que tu alma, se alimente, de lo que te rodea, tú tienes que dejar, que tu alma, se alimente, de lo que sale, de la boca, de Dios, ahí tenemos uno, Dios mío, usted ya está sudando aquí, alábalo, 787-685-7658, así que yo quiero, hacer una oración, voy a orar, por todos ustedes, por sus peticiones, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a aclamar, tengo por aquí a Teresa, amén, que pide por sanidad, su corazón, está fallando, pero Teresa, allá en Carolina, se mete el poder de Dios, y te da salud, te da tranquilidad, y Teresa, dile a tu corazón, y dile a tu alma, alma mía, tú no te vas a alimentar, porque el corazón, está fallando, tú te vas a alimentar, del Dios, que habló de un milagro, 685-7758, luz de San Germán, pide oración, por sanidad, ve que hay mucha gente enferma, mucha gente, que su cuerpo, su visión, sus oídos, su cuerpo, está afectado, estremecido, en esta hora, pero, tu alma, está fortalecida, tu alma, está enclada, a la palabra, 685-7758, 961-4877, 685-7758, hay una presencia, aquí tremenda, hay algo de Dios, fluyendo especial, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que usted, que está allá a la distancia, tenga fe, y recibe esta oración, Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, creyendo, que tú eres un Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, incluimos a Miriam, de Tua Baja, que está en la radio, pidiendo por salud, y por petición especial, Padre, bendice a Miriam, bendice a este público, bendice a este pueblo, que está ahí en sintonía, que nos escribe, que nos deja su petición, recuerde dejar su petición, ahí también, Señor, bendícelos, todas esas pensiones, que entraron, y las que no, también tú las conoces, pero esta reflexión, es para alguien, que va a hablarle a su alma, esta reflexión, es para alguien, que hoy va a aprender, a decirle a su alma, tú no te vas a dejar llevar, por lo que te rodea, tú vas a alimentarte, de la revelación, de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, bendice, incluimos a Miguel de Fajardo, Padre, bendícelo, contesta su petición, 787-685-7758, 685-7758, Padre, glorifícate, que este pueblo puede entender, que tú estás, en control, de todas nuestras situaciones, que tú, Señor amado, conoce, nuestro levantar, nuestro acostar, que tú lo sabes todo, y que tú no duermes, tú eres fiel, tú estás ahí, tú cuidas de ellos, hazle entender, a tu pueblo, oh creador, hazle entender, a tu creación, que tú cuidas de ellos, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres el médico, por excelencia, Señor bendice, los que están ofrendando, a través de ATH móvil, bendice, los que están ofrendando, por Cash App, bendice, los eslabones de fe, Señor amado, que se unen, a ser de bendición, con este ministerio, ganador de almas, bendícelos, con toda bendición, en el nombre poderoso, de Jesús, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel, Shaka Mahaya, tú eres fiel, que mis hermanos, puedan testificar, que luego de esta enseñanza, su alma fue libre, de los malos pensamientos, declaro tu alma libre hoy, si tu alma necesita libertad, eres libre hoy, en el nombre de Cristo, libera esa alma, Dios mío, que se encuentra en oscuridad, y ponle en tu luz, Jesús, libera esa alma, que se encuentra en la soledad, que esa alma, que se siente sola, que se siente solo, pueda comenzar, a alimentarse, de tu palabra, porque alimentándonos, de tu palabra, hay plenitud de gozo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gloria, y el eterno, que bendición, estamos contentos, por todo lo que Dios, está haciendo bajito ahí, así que gracias a todos, por siempre verdad, estar ahí, compartir este contenido, regar la voz, vamos por más, en nombre de Jesús, estamos muy contentos, por todas las cosas lindas, que Dios está haciendo, en el ministerio, en pie de guerra, y tabernáculo, en pie de guerra, amén, en la cadena radial, así que estamos contentos, de estar aquí, con todos ustedes, y vienen muchas cosas más, por eso no se olvide, de suscribirse a este canal, active la campanita, de un comentario, su petición, la puede comentar, comente su petición, y dale like al video, apoyando este contenido, que creo que es un corte, que bendice a tantas vidas, así que, seguimos en esta bendición, y como siempre digo, gracias a nuestros auspiciadores, hacen posible, que este programa, siga de pie, siga adelante, la cadena siga para adelante, y es una bendición hermosa, poder tener con nosotros, rápidamente, a la gente linda, de Jack Auto Cell, o sea, son gente, verdad, que son del reino, que fuera del aire, estábamos hablando tantas cosas, y nos gozamos, por todas las maravillas, que yo siga haciendo, en estos hombres, verdad, del señor, que han dispuesto, verdad, su negocio, su familia, su trabajo, sus empresas, a la hora del señor, y que invierten, en los proyectos del reino, por eso, si usted necesita, también un carro nuevo, un carro usado, de cualquier tipo de marca, usted tiene que llamar, a la gente, de Jack Auto Cell, que ya usted sabe el número, que ese número, ese logo, usted lo sabe de memoria, está en pantalla, míralo ahí, 993-6120, 993-6120, son la gente linda, de Jack Auto Cell, ahí está el número en pantalla, usted llama, y si está en la radio, usted llame, 787-993-6120, Dios te bendiga ya, Dios te bendiga, amén pastor, bendiciones a todos, los radio escucha, y los que nos ven, verdad, por las redes sociales, seguimos, como decimos nosotros, en bendición, llámate al 993-6120, ahí te vamos a ayudar, autos desde cero pronto, pagos que comienzan, desde 196 dólares, estamos regalando, tanque lleno, lo mismo, alfombras, todo ese tipo de cosas, así que estamos contentos, con el apoyo, verdad, del público, de los televidentes, así es que, seguimos entregando, oye, todo aprobado, en Jack Auto Cell, 993-6120, no rechazamos, ninguna solicitud, todas las solicitudes, son trabajadas, por profesionales, tengo un banco, que lo aprueba, básicamente todo, así es que, no importa, como tenga su crédito, llámeme al 993-6120, que vamos a trabajar, su caso, y lo vamos a ayudar, y lo vamos a montar. Escuché fuera del aire, que saludé, a tu equipo de trabajo, estaban hablando, que si el carro se lava, que sale, que se vaca, aquello, lo otro, o sea, prácticamente, yo pude escuchar, fuera del aire, que están llegando carros nuevos, constantemente, se van los que llegaron, siguen llegando vehículos, están lavándolos, así calándolos, para que toda esa gente, que quiera ya, salir montado, con la gente de Jack Autocel, salga montado, con su carro nuevo, poco millaje, a un precio, mi hermano, que usted, no lo va a conseguir, en ningún lado, y usted tiene que, conseguirlo, llamando ahora, al 993-6120, mientras escuchaba eso, fuera del aire, quiere decir, Jack, cuéntanos, cuántas unidades, vienen llegando, están lavándolas ahora mismo, qué tenemos para el público, que llame ahora, verdad, por si acaso, hay un público hermoso, ahí, que quiere algún carro específico, y dice, ah padre, mira, llegó el tapicón, mira, llegó aquel carro, mira, llegó el otro, que está llegando, porque te escuché ahí, fuera del aire, diciendo, mira el carro, la va el carro, aquel otro, salió, que se va, el carro que viene, el carro que va, cuéntanos, qué es lo que hay. Así es, estamos toda la semana, trayendo unidades nuevas, sobre 15 unidades nuevas, toda la semana, estamos trayendo, pues como bien dijo el pastor, unos se van, otros vienen, pero usted, manténgase siempre, o viéndonos en la casa, redes, o puede entrar en nuestra, aplicación, verdad, Jack Auto Sales PR, y ahí puede ver todo nuestro inventario, si hay un vehículo, que está buscando, y nosotros no lo tenemos al momento, no los notifica, nosotros hacemos el esfuerzo, buscamos la forma, y lo complacemos, y buscamos la forma, de conseguirle, el vehículo que está buscando, el color, modelo, todo ese tipo, de cosas, nosotros nos movemos, y le ayudamos, como bien dije, autos me salen desde cero pronto, los pagos comienzan, son desde 196 dólares, tenemos una gran variedad, de vehículos, allí nos especializamos, en Toyota, tenemos Toyota Corolla, Toyota Yaris, Toyota Ransford, Toyota Tacoma, allí las consigue, varios modelos, y colores a escoger, trabajamos, todas las marcas, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Honda, tenemos Ford F-150, tenemos Ford Transit, si tenemos una gran variedad, sobre 70 vehículos disponibles, para entrega inmediata, allí en Jack Auto Sales, no rechazamos, ninguna solicitud, todas las solicitudes, son trabajadas, así es que, si tiene una necesidad, de un vehículo, nosotros lo vamos a ayudar, llamando al 993-6120, o nos puede también visitar, estamos en la carretera, número 2, en Toa Baja, ahí cerquita, cerquita allí, después del McDonald's, el primer día, de la mano derecha, Jack Auto Sales, 993-6120, crédito, está guayadito, está afectado, mucha gente, que nos oye, la radio, la televidente también, a veces nos llaman, porque tienen el crédito, medio guayadito, se le ha afectado el crédito, hay algún, seguimos, verdad, con ese tema, que nos ha traído, en otras entrevistas, en otras ocasiones, de que si el crédito, está medio afectado, o, muchachos, trabajan, llevan tiempo trabajando, y no tienen experiencia, historial de crédito, con Jack Auto Sales, todavía, tienen ese beneficio, de que pueden hacer crédito, y los que estén medio guayadito, pueden llamar, cuéntanos acerca de eso. Así es, si nunca has tenido crédito, nunca has tenido experiencia de crédito, en Jack Auto Sales, abres tu crédito, a nombre tuyo, eso es importante, si el crédito, está guayadito, como decimos nosotros, y se ha habido afectado, en algún momento dado, no importa, nos llama, buscamos, y hacemos el esfuerzo, que sea necesario, para montarlo, a usted, a nombre suyo, y así es que, nos llamas al 993-6120, en ese tipo de casos, nosotros siempre requerimos, verdad, que el cliente vaya, para poder entrevistarlo, que el oficial de crédito del banco, también lo puede entrevistar, cara a cara, porque eso es bueno, para darle credibilidad al caso, así es que, llámanos al 993-6120, sobre 70 unidades, ahí tenemos todas las marcas, todos los modelos, colores a escoger, así es que, oye, es sencillo, como decimos nosotros, trotalonario, carta de empleo, y en Jack Auto Sales, estás montado, muchas familias, se han podido montar, las hemos podido ayudar, verdad, que en otros sitios, le han dicho que no, con nosotros, se han podido montar, si tiene crédito bueno, tenemos buenas noticias, porque tenemos especiales, para ustedes, y tenemos intereses, que aún la banca regular, no lo tiene, porque tenemos cooperativas federales, cooperativas, que tienen los intereses, bien bajitos, las tenemos también disponibles, así es que, llámanos al 993-6120, que seguimos entregando carros, a las millas, y no podemos terminar, entrevista jugosa y poderosa, porque esto hay que darle duro, usted está en Ponce, usted está en Vieques, usted está en Culebra, usted está en Aguadilla, usted está joradito, porque hay gente que iba joradito, pues no hay excusa, llámalo ahora, 993-6120, porque una de las cosas, que hay Jack, verdad, le ha funcionado, es que, te llevan el carro, a la puerta de tu casa, de la oficina, y la tecnología avanzado, las aplicaciones avanzadas, la internet, es una herramienta poderosa, usted llama, 993-6120, y créame, que va a salir montado, te envían la foto, el carro que tú quieres, bien chévere, todo trámite, te lo pueden hacer, vía teléfono, así que, esto es una bendición, que no va a bajar, va a seguir subiendo, y usted que está, ¿verdad?, teniendo una vida, ajoradito, que está trabajando, quiere llevar el carro a la nena, a la universidad, al trabajo, o que lo lleven a su casa, pues mira, 993-6120, llame, porque también, con la gente de Jack Auto Cell, hacen envío, hasta la puerta de tu casa. Así es, así es, completamente gratis, y necesitamos que el cliente esté, y el cliente no tiene como llegar, nosotros vamos y lo buscamos, lo llevamos al dealer, y de allí sale guiando su carro, completamente nuevo para usted, cabe destacar también, que nosotros, tenemos todas las marcas, tenemos todos los monedos, tenemos varios bancos, para entrega inmediata, el 95% de las aplicaciones allí, son aprobadas, así es que, usted tenga fe, vaya al dealer, o nos llama, al 993-6120, que de allí va a salir montado, recuerda, que le regalamos las alfombras, tanque lleno, cambio de filtro, por un año, así es que, y el lavado, es completamente gratis, siempre usted tenga el carro, que usted lo compra allí, usted me lleva el vehículo, y nosotros se lo lavamos, completamente gratis, y tienen que estar sucios, los carros que han sido de allá, porque estos días, ha sido lluvia que va, lluvia que viene, así que, aproveche esa bendición, tenemos ahí varios lavadores, con eso no hay problema, sí, ¿cuántos lavadores, tienen que tener allí, más o menos dependiendo, tenemos dos, y los sábados, tres lavadores, porque se menea la cosa, ay mi vida, el lavado es gratis, papá, el lavado es gratis, no tienes que ir a un carguac, hay torrate, hay torrate, 25 a 30 pesos, con el lavadito fácil, de un carguac, no me diga que no, porque es así, cuando usted va a lavar la aguita, me dice, pastor que lave la agua, el carguac está por 30, 35 dependiendo, así que, con ya otro, si usted compra un carro, ahí el lavado es gratis, así que, aproveche esta bendición, llamando al 993-6120, todos nuestros vehículos, tienen garantía, eso es importante, tienen garantía con el dealer, y tienen garantía con el fabricante, si tiene menos de las 36 mil millas, tenemos, de los años, 2023, 2022, y hasta 2021, a veces nos caen carros, un poquito más económicos, verdad, que no financian, 2019, 2018, y también los tenemos, en muy buenas condiciones, todos los carros, son certificados, se verifican, antes de la venta, se le hacen cambios de aceite y filtro, se prepara el carro, para que el carro, esté en excelentes condiciones, para poder así entregarle, y que sea de bendición para usted, así que, llámenos al 993-6120, que allí los vamos a ayudar, los vamos a montar, es un carro, usado, como nuevo, así que van a tener garantía, lo único que se van a ahorrar, es la depreciación del vehículo, sobre 8 o 10 mil dólares, en ahorros, si en comparación, de un carro nuevo, a un carro usado, así que nos llamas, al 993-6120, eso redonda, a que el pago, sea bajito, así que, nuestros vehículos, la mayoría salen cero pronto, o sea, no necesitas dinero, para montarte en Jack Auto Sales, los pagos comienzan, en 196 dólares, tenemos, una gran variedad de unidades, sobre 80 vehículos, allí para entrega inmediata, tenemos oficiales de banco, allí, para que la aprobación, salga enseguida, nos puede llamar, nos llena la solicitud, por teléfono, y a los 5 o 10 minutos, nosotros le llamamos, le indicamos, si el carro está aprobado, lo que sea, va a hacer la prueba de manejo, verifica que el vehículo, está en excelentes condiciones, y se lo puede llevar, para su casa, 993-6120, seguimos en bendición, pastor, y en Jack Auto Sales, está montado, seguimos en bendición, llévatelo, mi gente, así que, qué bendición, gracias a Jack Auto Sales, por siempre hacerle bendición, 993-6120, son la gente que apoya el reino, son la gente que apoya la gran cadena, son la gente que apoya Candia TV, a mí, mis redes sociales, las 5 emisoras, y por eso es que lo va a prosperar, lo va a bendecir, a él, a su esposa, a su familia, lo que él tenga ahí, papá, para Dios, va a ser bendecido, porque lo dice la palabra de Dios, y escuche bien, importante, importante, no deje de orar, por Jack Auto Sales, por Luis, por su familia, cuando usted esté orando ahí, Señor bendice, a esos pisadores del pastor, Candelita de mi pastor, de este hombre de Dios, bendícelo, porque aunque usted no lo conozca, lo ve por la cámara, lo oye en la radio, esa oración, le brinca encima a él, esa oración, le salpica, como digo yo, así que, esa es la ventaja, de que una cadena cristiana, una cadena pro-alma, una cadena que Jack, se están cumpliendo tantas vidas, la semana pasada, Jack, fue tremendo, son, son más de ciento y pico de alma, en la radio, bueno, terrible, lo que Dios hizo fue tremendo, me arreglaron algo en el cuadro, y ya sacando llamadas al aire, la gente llamando en vivo, llorando, depresión, ansiedad, gritando por su liberación, una cosa tremenda, y lo mencionamos ustedes, y hasta, la dimensión, incluimos una rueda de oración, a ti, a los demás, porque realmente es un equipo de trabajo, así que usted apoya, a la gente que apoya el reino, apoya la gran cadena, y ore por ellos, para que Dios los guarde, los proteja, y les siga bendiciendo, porque si los sigue bendiciendo, ellos van a seguir bendiciendo, lo que es la obra, y los proyectos del reino, así que gracias Jack, por tu compromiso con el reino, y por siempre ser de bendición, a la gran cadena de Candelita 7, que Dios te bendiga campeón, amén, gracias, a Dios le bendiga, Este programa fue auspiciado por, Home Power Solar, Coqui Jumping PR, Galenus Group Puerto Rico, HH Distributors, VIG Mortgage, y Jack Auto Sales, LED Móvil, la compañía de pantalla LED, donde puedes anunciar, tu evento evangelístico, o tu negocio, en cualquier parte de Puerto Rico, LED Móvil te ofrece, una imagen de alta calidad, llámanos, 787-674-4563, 787-674-4563, LED Móvil, Última hora, ya tenemos nuestro nuevo app, Candelita TV, en Android, y en Apple, en ambas, tenemos podcast, de nuestra programación radial, en vivo, bloques de palabra, y mucha música, 24-7, en vivo, llévanos contigo, a donde quiera que estés, búscala en Play Store, o en el Apple Store, como Candelita TV, y listo, una vez la descargues, es muy importante, que le des donde dice, permitir notificaciones, para que estés al día, con toda la variedad, de programación, Candelita TV, Tabernáculo en pie de guerra, sigue en crecimiento, y multiplicación, ahora se abren nuevos días, de cultos, miércoles de discipulado, a las 7 de la noche, para damas, caballeros, jóvenes y niños, con maestros llenos, del Espíritu Santo, maestros llenos de palabra, de pasión, por el Evangelio de Jesucristo, jueves, 7 de la noche, jueves de intercesión, donde oramos, intercedemos, y experimentamos, un derramamiento, del espíritu, sobrenatural, viernes, culto de la familia, 7 de la noche, y los domingos, de adoración, palabra y liberación, 6 de la tarde, tú y tu familia, pueden ser parte, de nuestra familia en la fe, somos una iglesia, para toda la familia, para más información, de nuestros servicios, o de cómo llegar al templo, comunícate a nuestras oficinas, al 787-685-7758, 685-7758, te invitan sus pastores, Eddie Rivera Candelita, y Glory B. Maldonado, somos Tabernáculo, en pie de guerra.